Los días se me miran buscando algo mejor Gastándome la vida masticando mi dolor Y cuando me moría vos llegaste con tu amor Ahora sos mi vida, ya no puedo estar sin vos ¿Y qué querés si sos? Todo lo que quiero ¿Y qué querés si sos? Mi pasión, mi anhelo Y mi corazón y mi vida, todo lo que soy te doy Quiero estar contigo, quiero ser tu amor ¡Dios! ¡Llepa el sol! Tu amor me llena hoy Tu amor me llena el corazón ¿Y qué querés si sos? Todo lo que quiero ¿Y qué querés si sos? Mi pasión, mi anhelo Y mi corazón y mi vida, todo lo que soy te doy Quiero estar contigo, quiero ser tu amor ¿Y qué querés si sos? Todo lo que soy te doy ¿Y qué querés si sos? Mi pasión, mi anhelo ¿Y qué querés si sos? Mi pasión, mi amor Y mi corazón y mi vida, todo lo que soy te doy Quiero estar contigo, quiero ser tu amor Quiero estar contigo, quiero ser tu amor Quiero estar contigo, quiero ser tu amor